Carlos, una derrota de nuevo, la cuarta derrota, cuarta derrota sin ganar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado? Porque los primeros minutos sí que salisteis ahí a morder un poquito, pero fuisteis perdiendo claridad. Bueno, creo que el equipo empezó con mucha actitud, con ganas de ir por el resultado. Obviamente después de sentirnos en buen momento que nos caiga el gol en contra, pues hizo que el equipo se viniera un poco abajo, pero bueno, creo que lo intentamos. Obviamente también nos faltó más claridad, más crear peligro, pero bueno, el equipo hizo un buen trabajo y hay que seguir luchando. ¿Qué le pasa al equipo? Al principio entusiasmaba mucho, pero ha ido perdiendo fuelle. Sí, creo que van a pasar dos partidos, el equipo ha perdido un poco la frescura, pero estamos trabajando duro para volver a recuperar el nivel, para volver a conseguir los triunfos y seguir en la parte de arriba. Hay que seguir mirando a Europa, imagino. Sí, creo que el lunes tenemos un partido importante en casa para poder seguir enganchados de arriba. Por cierto, te he visto ahí charlar con Antoine Griezmann, ¿qué te ha dicho? ¿Le has felicitado? Un poco de los niños que tenemos y un poco de la vida, la amistad. Vale, gracias y ánimo, Carlos. Gracias. I had a...